Verdadero sonero, 1, 2, 3, 4 Dicen que la tradición se está poniendo de moda Y está creciendo la ola de gente para cantar el sol Si no tienes corazón, si es que tú no lo has sentido No podrás cantar el sol que un día tiraste al olvido El sol como la marea, regresa a buscar lo suyo Así que déjale el empujo, que lo tuyo se acabó Oye bien, pa' que es demasiado tarde Para cantar el sol no hace falta tanto al arte Te necesito una voz, que transmita sentimiento Te juro que no te miento, el sol es el corazón del pueblo Oye bien, pa' que es demasiado tarde Demasiado tarde Para cantar el sol no hace falta tanto al arte Muchas veces te dije que antes de hacerlo Había que pensarlo muy bien Y tú no me hiciste caso Te quedaste en el ángel y se te fue el tren Y yo, huele, 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 huele Y yo, huele, 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 huele Y yo, huele, 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 huele Verdaderos son Deberí, huele, 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 huele Dos mundos que la ponen buena a la otra Él es tu customization Y el Papa ha dentro de la carabonita Tú estás manejando Y tú estás en el ángel Por eso te lo repito Que esos son los verdaderos son ¿O qué vas? La clave venga aleja ¡Adiós! Si no sabes, no te metas Cuando me piden que le toque rumba Que la clave se presenta No cerramos de tu sueño con una clave Y eso se resalta por eso Y nada, y nada, y nada Que la clave se presenta Si no sabes, no 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 Verdadero, sonero, sonero Tienes que nacer en un solar Verdadero, sonero Para un santo lindo y sabroso como yo Respeta Si no sabes, no